Hola, yo soy Bianca Naya, bienvenida sea a un nuevo video de mi canal Hey, tú, sí, tú, querida, la persona que está detrás de esa pantalla Te reto suscribirte y dale like, pero con la nariz, si lo puedes lograr o no Te doy tres segundos, a ver si lo logras Uno, dos y tres Si lo hiciste, comenta en los comentarios un reto, Bianca Para que te salude en mi próximo video Bye, bye, cariño, y aquí está tu rega Y les quería contar que si, bebés, me corté el pelo, ya no lo tengo largo Antes lo tenía pues un poquito más largo y ahora lo tengo cortito el pelo Y sí Estaba muy emocionada, no sabía si mostrar mi cara o dejarlo así como, nunca mostrarlo Pero igualmente siempre lo muestro en Instagram El día de hoy vamos a copiar outfits de Burnhaven Y estoy muy emocionada ya que a mí me gusta, me gusta facear Es que la gente de Burnhaven pues obviamente no les gusta que les copie la outfit Pero cabello marrón con el outfit rojo le está diciendo a la otra niña que hola amiga Pero la otra chica dice yo ni te conozco, mira cómo se comporta la otra niña Seguramente ni siquiera pronuncio, quién sabe Y le dice Si lo voy a hacer No lo voy a hacer De ella la chica, la de rojo, la de rojo, la de rojo Muy bien, me voy a quitar pues todos mis accesorios Pues la verdad no tenía tanto Voy a quitarme el pelo, ya me puse el mismo pelo que ella Y a ver cómo reacciona Y ella siempre me va a decir, ah tú me has copiado Pero pues ya estoy preparada Ya estoy preparada para todo el show que va a aparecer Ay no, le chocó la doña esa Y bueno amores, creo que es casi parecido a su outfit Solamente que me falta la cara Porque ella tiene la cara muy enojona Y yo la tengo asustada así como No, vamos a cambiar esa cara A ver, estoy buscando una cara Porque no hay caras Y también veo que la chica tiene como que un polito chiquitito Y yo lo tengo muy largo Eso quiero ¿Sí? ¿Verdad? Ah no, 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 tiene como un osito por acá Ajá, le doy la otra Ahí está la niña A ver si me mira A ver, a ver No, no, me mira Ay, yo me miro ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Oye, me dijo, oye Dime mamacita ¿Me estás? ¿Qué estoy haciendo? Me dijo que él estaba copiando Y yo me corrí a otro lugar Y miren aquí me encontré A su novio de la niña La vamos a coquetear Y a ver qué hace Hey ¿Por qué están? Ay no, apareció la otra ¿Qué? ¿Cómo apareció tan rápido? Sí Van a pelear por mí Como pueden ver Ahí está la chica Que la vamos a llamar Estefanía Y el otro lo llamamos Pepe No, Pepe Sí, Pepe El chico Pues el musculoso El grandote este Y la chica le está diciendo ¿Por qué estás con ella? Oye Le está regañando Y el chico dice ¿Qué fue? Y la niña dice ¿Pero por qué le hablas? Ella es falsa ¿Yo soy falsa? Ah ¿Cómo es posible que me diga eso? Yo no soy falsa Ay no No, no, no Así no se puede Dice el chico Em, no la conozco Pero tú me traicionaste Dice la morrita Pero tú me traicionaste Con esta muchacha fea Eres un malo Ya no voy a estar contigo Ya fuiste Ya Ahora me voy con tu amigo El Pablo este Que casi me da una joya Así poderosa Uy, yo nunca fuimos nada Yo ni te conozco No soy tu novio Ya déjame ¿Qué no te acuerdas Ese día en la cabaña Cuando tuvimos nuestra primera vez Y tuve un bebé de ti? Tú me obligaste a tenerlo Tú eres un mentiroso Me engañaste Y ahora sí te vas a la cárcel ¿Y ahora te vas con la otra? No le puedo creer Eres un cínico Ya fui De verdad pensé que tú y yo Fuimos algo sentimental ¿De qué hablas? Mi cuenta es nueva Recién me la he criado Y recién se me ha movido Perdóname Pero no te conozco Me voy a correr Porque estás un poco loquita Ay, ayuda Y yo fue No Me va a decir algo Por tu culpa Mi relación terminó Está llorando Y está bien No es mi culpa Porque yo no hice nada Solo estoy copiando los updates Yo le dije A ver A ver, a ver Creo que estás mal De la cabeza Dice la chica Tú eres la falsa Yo soy la verdadera policía Llévale a la cárcel ¿Cómo es posible? ¿Cómo se ve la policía acá? Ni siquiera me había enterado No, no, no Ella se hace pasar por mí Yo le dije al policía No, qué mala soy Yo no soy así Policía, ayuda Y el policía llegó Con su carro y todo Y ojalá no me lleve a la cárcel Bueno, chica ¿Quieres pelear? Vamos a ver quién gana Se está riendo de mí Se quiere pelear conmigo Pero yo no quiero pelear Es que si me da miedo La chica Tiene, o sea Como que tiene Pues Tiene malla O sea Sabe pelear y todo Yo no sé Ay, ay, miren Esa tacón Tacón escoba No, 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 no No me patee la escoba En la cabeza, eh No, 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 no Ayuda, ayuda Ey, no Viene corriendo hacia mí Ay, no, no, no Ay, lo siento, lo siento Lo peor de todo Es que el policía se escapó Literal Cuando le dije Que pues Ok Ahora sí Estoy ahorita En el supermercado De Burnhaven Y miren Aquí me encontré A un gato A un ángel Y una señorita Están comprando cosas Y creo yo Que me voy a decir Del ángel Miren Se están peleando acá Oye ¿Por qué siempre Aquí entra un servidor Se pelean a las Tú no me agradas ¿Sabes algo? No quiero que te me acerques A mi novio Ok Ya entendiste, ángel Tal vez está muy gordo Gatito Los gatos que están gordos Dicen que se van Muy rápido de la vida Tienes que enflacar Guau Qué gatito tan lindo Parece un algodón de azúcar Y la chica dice No, es mío Ay, ni que fuera Que la voy a robar el gato Oh, pero quién sabe Que sí Yo sí Yo sí me lo llevo Y tú también estás advertida Niña No te acerques a mi novio Es mío, ¿ok? Y no quiero que la abraces Ni lo mires Es todo mío Ay, qué feo es tu novio Ni que quiera verlo La verdad, ¿eh? Yo ni siquiera quiero tener novio Tú me estás diciendo esas cosas La verdad Es que esa chica Sí que está muy enamorada Me dijo que no me acerques A su novio Y es este chico Pero yo ni lo miro Y ni nada No me gusta, la verdad Pero, ajá, gustos, gustos Y bueno, como pueden ver La chica que se llama mía Dice, gato Ya sabes qué vas a hacer Oh, quiere que el gato Le granguñe Bueno, a la doña O sea, que le haga una herida En su cara o algo así Sí, pues la doña La de lentes Está como que diciéndole No te acerques a mi novio Mi novio es mío Y tú Dice la chica A ver si eres tan valiente Yo soy la reina de aquí Oh, es la reina Yo ni enterada, ¿eh? Desde patria es la reina ¿Quieres vete? Porque de aquí nadie te quiere Así dice la niña La de lentes Wow, no Mía dice Por favor, gato Rasguñala, rasguñala Quiere que su gato Le rasguñe a la niña Pero el gato no hace nada Está ahí Ay, qué chiquitito está el gato Me da mucha ternura el gatito Uy, mire lo que dice ella Dice, este gato parece una rata Está bien chiquito ¿Cómo debe estar su que qué? Me río mucho Ja, ja, ja Imagínate cuando tenga su que qué Ay, no La doña Siento que la doña Tiene 50 años De verdad Wow Pobrecito el gato Qué culpa tiene el gato De toda esa pelea Y el gato ni siquiera habla O sea, está ahí mirando Y todo Y yo creo que ni siquiera Habla español Habla inglés Dice la chica Hablas mal de mí Y ladras como perro ¿Cómo qué? Y otra cosa más Otra vez dice Y como hablas mal de mí Eso te va a pasar Que no sé qué Que no sé qué Y la niña La mía dice Ja, ja, ja Ahorita vas a ver Wow Se besó Se besó con el chico Se besó con el novio De la niña Y se dieron un beso Así profundo Nos tocaron sus labios Y todo Y la chica le dice Mira, me estoy besando Con su novio Es para que Para que se reniegue A la otra Dice, mía Sabes que Llévatelo Está bien pobre Wow Y la niña dice Me lo estoy besando Y todo La mía Y se supone que es un ángel Pero no es un No es tan ángel Como parece Es una diabita Creo Y la chica dice Ja, ja, ja Llévatelo Quédate con ese pobrecito Que no tiene dinero Tu gato Seguramente abusas de él Dice Wow Y la niña Así se pasó Dice la chica Ya vas a ver Voy a traer a mi hermano Oh, va a traer a su hermano Y se llevó el gato también Gatito, gatito Ven conmigo Ven con mamá Ah, yo quiero llevármelo Pero no Miren, apareció el hermano De la niña Del ángel Y ahí está su hermano Es emo Ay, no, 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 no Es bueno Está todo de Todo de color negro Dice la chica Ja, ja, ja Mira a tu hermano Es emo Wow ¿Puedes leerlo? ¿Puedes leerlo? Lo que dice todo ella Literal Todo lo que dice la chica La de lentes Es una oración muy grande Bueno, amores Me llevé a la niña A mi casa Porque me quiero copiar Bien el outfit Además de que Ella me dejó cargarla Y pues No la secuestré La llevé a mi casa Así como para que Comamos unos taquitos Claro Y ahora estamos adentro Ya puse la casita Y ahora sí Vamos a dejarla aquí Y le voy a copiar el outfit A ver, a ver Quietito Y se siguen peleando Ella con la otra niña Porque les dice Ja, ja, ja Ya estoy en la casa Con mi amiga En la casa premium Y bueno, sí Creo que ella me considera Como su amiga A ver si me considera amiga Cuando me vista Igual que ella Ja, ja, ja Bueno, ella utiliza Un pelo like Como que tiene dos colitas La ropita morado Con una falda roja Unos lentes Y la cara Como una muñeca Ya me puse el pelo Solo faltaban los pantalones Porque me puse un pantalón Pero eso no cae Con el outfit completo Ah, ah Eso no quiero Vamos a elegir Uno bonito Ya está Miren Ahora sí Parecemos igualitas Pero qué raro No me dijo nada Me dice Pero qué bonita Te miras amiga Vamos a comer helado Ay, me dijo Yo pensé Que se iba a en hogar peor Como que me iba a hacer Como la furia Iba a quemar mi casa Viendo su comportamiento Cómo es Pero no Creo que sí le cae Ya puse mi carro De color morado Y ahora vamos a irnos A comer unos ricos helados Y ojalá Así estén baratos Porque como hace calor A ver Puse la velocidad más alta Ay, no Choqué Ay, no Ay, ojalá la policía No me vio Porque luego me van a hacer Una factura de 500 mil dólares Acá en Prohiben Y acá está la heladería Que es este lugar Bien bonito De color morado Y vamos a elegir El helado Pues de color menta Pero mi amiga Se fue corriendo ¿A dónde vas? Creo que se fue De declararse un chico Pero este chico La rechazó Ay, amiga Así son los niños A veces son malos Pero no le hagas caso Ella dice que ya no va a confiar En nadie Solamente en mi Porque sois amiga Y ahora comemos heladitos Ya llegamos Yo ya le di el helado de menta Y yo estoy comiendo Mi helado de menta Bye, bye, chicos Ay, ¿quién me robó mi casa? Ay, no Ya me enojé Vamos Adiós ¡Gracias!